Bienvenidos amigos del canal entre las excusas anoche en el debate de la isla de las tentaciones el debate final Tom Bruce se excusaba de lo celosa que era se excusaba él con lo celosa que era Melissa diciendo que no le dejaba ver las historias de Instagram de Sofía Soskun algo que hizo bastante gracia a los tuiteros y a todo el mundo que estuviera viendo el programa porque es que es increíble hasta que punto llega este tío de intentar darle la vuelta a la tortilla después de toda la que ha liado después de todo lo que ha hecho en la isla de las tentaciones e incluso fuera que recordarles que intimó con ella de nuevo y para luego dejarla otra vez por Sandra Así que nada, esta fue la anécdota de anoche que por lo visto Melissa no le dejaba ver las historias de Instagram de Sofía Soskun y es algo que veremos en las próximas horas que va a decir tanto la propia interesada Sofía Soskun como Kiko Jiménez porque estoy seguro que se unen al carro de lo que ha dicho Tom Bruce seguramente así que nada amigos me gustaría que dejarais vuestro comentario que os pareció la gala de anoche como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo a mis suscriptores y suscriptoras de Enrique García YouTube